Me encuentro justo en la esquina de Avenida Itzal y Avenida Cabá, donde comienza la supermanzana 34 y también las 8.5 hectáreas que comprenden el llamado ombligo verde. Hoy en Mar de Fondo conoceremos la fuerte amenaza que sufre este pulmón de Cancún. Desde 1992 lo empezamos a defender. ¿Por qué? Porque originalmente era de Fonatur, era un terreno de Fonatur como había varios otros alrededor, pero este era el único de ese tamaño, 8.5 hectáreas, que quedaba ya en el centro geométrico de Cancún, por eso le llamamos el ombligo verde. Y querían poner una subestación, nos opusimos, luego hicieron varios proyectos, la central camionera, de la cual también en todos esos salimos adelante, finalmente con muchos esfuerzos en 1993 aproximadamente fue declarado terreno de equipamiento urbano y eso fue un gran triunfo. Posteriormente, en 2005 fue declarado parque. Después, dos hectáreas fueron donadas de manera ilegal para la construcción de la catedral, la cual está en proceso jurídico por presentar anomalías. Siempre abrigan la esperanza de venderla, siempre abrigan la esperanza, cada tres años tenemos renovación de mafias, que en contubernio con funcionarios y autoridades hacen un negocio sobre todo del equipamiento urbano y de las zonas verdes. Entonces, nunca se tomó en serio, pensaron que iba a sucumbir, sino que ha sido la determinación de la ciudadanía que la ha salvado. Refugio de especies endémicas, amortiguador climático y del ruido, y recolector del agua de lluvia que nutre los mantos freáticos, el ombligo verde es un tesoro ecológico. Ahí, pretende construir el gobierno, el Palacio Municipal y la Plaza Bicentenario. Para esta obra, Gregorio Sánchez busca un préstamo de 260 millones de pesos, con lo cual dejaría sumamente endeudado al ayuntamiento. De permitirse, comenzaría una eterna sangría al erario. Como después de tres años, dejan la deuda, pues ahí se van. Pero, por ahora no ha resultado el engaño. Es un proyecto enteramente absurdo, nacido precisamente de que cada tres años se renuevan las mafias, pero esta realmente empezó sumamente agresiva con el ombligo verde, ¿no? Entonces, y lo pretende para un proyecto tan absurdo como trasladar el Palacio Municipal aquí. Algo que apenas se puede creer. La Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley Estatal de Asentamientos Humanos y varios reglamentos, obligan a la consulta a los ciudadanos, a los habitantes, a la comunidad. Y para nada, ¿no? Al revés, lo mantuvieron en lo oscurito hasta que después lo empezaron a sacar. Pero, pues, siempre ya se supo, es un gran negocio inmobiliario y no se le va a permitir porque tenemos la ley con la ley en la mano y ya empezaron a hacer muchas violaciones. El Movimiento de Resistencia Ombligo Verde AC ha organizado diversas acciones de defensa como manifestaciones y marchas. Además, ya fue entregado al Gobierno del Estado un documento muy completo donde se recaban más de 500 firmas de vecinos inconformes, con fundamentos jurídicos, donde se señalan las irregularidades de la obra. Se entregó al Congreso local para que los congresistas lo estudiaran, lo supieran, ayudarles a saber qué sentimos nosotros. Son nuestros representantes y qué sentimos nosotros cuando el presidente municipal y su cabildo aprueban un pedir prestado para construir una obra así. Porque en el cambio de uso de suelo es la mayor de las trampas. ¿Por qué es la mayor de las trampas? Porque este cabildo y el presidente municipal piensan que baste con que se reúnan en lo oscurito. Además de exigir una consulta ciudadana, planean continuar la defensa de diversas formas. Vamos a atacar por los medios negativos, a demostrar que las acciones que ha realizado el cabildo son ilegales. Luego, las marchas que hemos estado haciendo van a continuar. Por último, nos dijo con tono esperanzador. Para mí representa la voluntad de sus habitantes de hacer frente a una amenaza sobre un deterioro mayor.